Es el momento de hablar de información vinculada al ámbito judicial porque como cualquier chaqueño, correntino, turista, Leonardo Chávez fue a disfrutar de los carnavales correntinos el pasado 29 de enero. Pero el final estuvo lejos de cualquier tipo de diversión, fue brutalmente agredido en la madrugada de este día 29 de enero. Es por eso que estamos en contacto con videollamada, con su representante legal, el doctor Rubén Leiva, a quien ya recibimos. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con Noticiero 9. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Doctor, esto transcurrió así como lo relatábamos recién. Leonardo estaba presente en los carnavales, terminó el mismo, se estaba trasladando, dirigiendo a su domicilio y fue agredido por un grupo de personas. Sí, esto fue alrededor de las 6 de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana. Al finalizar los corzos, en el corzódromo, Leonardo Chávez estaba trasladando su auto y de repente, un grupo conformado por 4 personas bien identificadas, hasta 6 personas lo agregueron en forma brutal, planificada y con una clara intención. Como dice, está ahora volviendo a recordar Chávez que prácticamente lo quisieron matar. Doctor, ¿él conocía la existencia de estas personas? ¿Hubo algún contacto previo? ¿Lo abordaron? Sí, sí, eso es un dato importante que decir. Él realmente no reconoce haber tenido ningún tipo de altercado, ningún tipo de problema con ellos dentro de los corzos. Eso refiere que no tuvo ningún inconveniente, no peleó con nadie, no discutió con nadie. Eso es lo que llama poderosamente la atención, porque si hubiese habido algún otro hecho o circunstancia en particular, tampoco es un justificativo para que sea agredido. Porque esto fue un ataque muy fuerte, muy abrupto, en condiciones físicas totalmente desiguales. Hay que hablar de personas que son de una gran contextura física contra una persona menuda, más bien chica, y en el cual recibió una trompada que por los videos que toman después algunos amigos, escuchan decir que le rompió todo el pómulo y le hundió todo el ojo. Fue la madre de todas las trompadas y eso está reflejado en el rostro, en el pómulo. Perdió un diente, tiene una fuerte patada en la cabeza que también se ve. Ya él vencido sin posibilidad de defensa alguna, Ilyam Bercovich viene y le pega una patada de lleno en la casa, en la cabeza que hoy por hoy no es un va de Sosa más, no es un chico muerto, sino que se salvó el milagro. Esa patada le pudo haber ocasionado la muerte. Doctor, mientras estamos hablando con usted, estamos compartiendo con toda la audiencia los videos que se difundieron a través de las distintas redes sociales y que justamente obran en la causa y que permitieron identificar a los agresores. Sí, eso video fue aportado por la gente. Una vez que le hace la denuncia a través de las redes sociales, pide la colaboración de todo aquel que haya podido filmar el hecho y bueno, la gente tomó imágenes. También vamos a pedir las imágenes, hemos advertido que posiblemente haya cámaras de seguridad en el corzódromo, entonces también vamos a pedir el secuestro de esas imágenes para ser agregada, para entender un poco cómo fue la mecánica de la agresión. Claro. No, porque lo que vemos nosotros en esas imágenes son un grupo de personas que no permite que sea defendido Leonardo y el ataque a manzalda por parte de las otras personas. Doctor, ¿cuáles fueron las lesiones que sufrió Leonardo y cómo es su estado de salud actual? No, no, él está desfigurado a todo el rostro, tiene un hematoma muy importante, tiene lesiones cerebrales, en las próximas horas se va a hacer un análisis cerebral sobre un electroencefalograma, también perdió un molar y tiene una fuerte conjunción en la zona acá también maxilar, que hablan las claras de que, bueno, el ataque fue totalmente muy, muy, muy de medido, con mucha violencia y que sin lugar a dudas que era para quitarle la vida. Doctor, ¿cuál es el estado actual de la causa judicial y si se le ha tomado declaración a estas personas que fueron identificadas? Bueno, en las próximas horas sí se van a tomar declaraciones y vamos a aportar numerosos testimonios que vieron cómo fue toda la secuencia del hecho y vamos a aportar los videos y vamos a solicitar otras medidas judiciales también. Doctor, observamos las imágenes, vemos extrema coincidencia con el caso de Fernando Baez Sosa, afortunadamente el final es completamente opuesto, Leonardo se encuentra con vida, pensábamos que la sociedad iba realmente a modificar su conducta, sobre todo en la juventud, porque esto sucede ya a primera hora del amanecer en este caso. ¿Qué mensaje usted como profesional de la justicia y en este caso asistir jurídicamente a Leonardo, el principal damnificado por esta situación, podría brindar a la sociedad? Bueno, las imágenes que acabamos de ver son totalmente coincidentes con el caso del joven Baez Sosa y con el que lamentablemente perdió la vida, pero con un dato, esos eran jóvenes. Algunos de los agresores son personas adultas, son personas grandes, que no deberían tener ningún tipo de este comportamiento sobre un atacar en forma desproporcionada. No deberían haberlo atacado, no le deberían haber hecho nada. Si se sintieron ofendidos o damnificados de algo, tuvieron que haber recurrido a la justicia, a los medios en los cuales todos los ciudadanos de buena fe tenemos nuestro alcance para que estos hechos no sean sucediendo. El mensaje es claro, estos hechos no pueden seguir sucediendo y merece tanto. Desde hoy, el día de ayer, la justicia dio un mensaje. Basta del ataque en manada sobre jóvenes indefensos que están en el suelo. Si lo hacen, la pena va a ser de perpetua. Bueno, acá se volvió a repetir el mensaje. No solamente debe ser, como vemos nosotros siempre en la televisión de Buenos Aires, pareciera ser que nos mandan una forma de que... Y es la correcta. No debemos de ninguna manera permitir de que estos hechos se sucedan y si hay y se suceden, debemos identificar a los responsables, debemos llegar a la justicia y darle la mayor a las ventas. Clarísimo el mensaje, doctor Leiva. Muchísimas gracias por este contacto y bregamos por la pronta recuperación de Leonardo. Bueno, gracias a ustedes. Así pasaba entonces la palabra del doctor Rubén Leiva, el representante legal y el abogado de Leonardo Chávez, quien fuera brutalmente agredido en las últimas horas a la salida del corzódromo. Continuamos con más información de la mano de Hugo Mieres y el mundo del deporte.